Hola, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un box y primeras impresiones de la fraganza Youb Home Youb Home A primera vista me parece una caja bastante bonita, llamativa, color rojizo con doble tono que va llegando hasta un color negro, ahí lo pueden observar, letras un poco aqua dando más a lo blanco, al lado encontramos Parfums Youb de París, distribuido en Nueva York, hecho en Francia, código de referencia y página de internet, del otro lado tenemos los ingredientes, en ambos lados tenemos Eau de Toilet, vaporizador 4.2, 125 ml, abajo tenemos código, arriba tenemos el símbolo de la marca Youb, debemos abrirla, tenemos la marca de nuevo Home, adentro ya se mira un color corinto, la fragancia, bastante llamativa, bastante bonita, igual la marca Youb Home, un frasco, un frasco, un frasco, traslúcido con un poco de corinto, la fragancia, la fragancia tiene color corinta, igual, una capa corinta, atrás 125 ml o de Toilet, el spray y la capa, para el precio está bastante bien la caja bastante fina el frasco bastante fino muy bonita muy buena presentación la capa bastante fina no es nada floja se ajusta bien y esto ha sido todo un box de y hubo y primeras impresiones la probaré y les estaré haciendo la reseña espero que les ha gustado este vídeo cualquier consulta pregunten abajo muchas gracias y hasta luego